Empezamos a partir de este jueves, arrancamos el operativo alcolímetro que va a realizar en diferentes puntos de la ciudad. A partir de este jueves, cada día, cada fin de semana estaremos realizando este tipo de operativos. ¿Qué zonas exactamente tienen? No podemos decir en este momento la zona, solamente diremos que son diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, la finalidad del operativo, como saben, es reducir los hechos de tránsito con motivo de ingesta de alcohol. Como saben, el capítulo 9 del Corremón es quien sanciona esta falta como sanción administrativa y la multa dependerá del grado de alcohol que se consuma. Entonces, bueno, va en promedio, va desde los 20 humas hasta 100 humas. Y el retiro del vehículo, supongo. Es correcto el retiro del vehículo, tal como lo establece en capítulo 10, que es la detención y retiro del vehículo, resguardo y se trasladaría al corralor.